Bueno Fran, semana rara, no hay cupol el fin de semana, viene de una derrota, ¿cómo está el equipo? Bueno, el equipo está con ganas ya de que llegue el domingo para competir, para demostrar que estamos bien y bueno, ahora mismo esta semana está siendo muy física, con mucho trabajo físico, es como una mini pretemporada que seguramente nos venga bien. Olvidada tu lesión, ¿cómo te estás encontrando estos primeros meses de competición? Bien, tengo muy buenas sensaciones en todos los sentidos, estoy entrenando bien, me encuentro perfecto, así que nada, solo esperando a que llegue mi momento. ¿No tienes ningún tipo de molestia? ¿Le hay agua pasada ya? Sí, sí, ahora mismo no tengo molestia ninguna, trabajo con normalidad, llevo siempre a perderme una sesión muchísimo tiempo y la verdad que estoy muy contento en ese aspecto porque no tengo molestia ninguna y me encuentro muy bien. ¿Y de minutos te hubiera gustado contar con más minutos lo que has disputado de liga? Hombre, está claro que a todos los jugadores nos gusta jugar todo, yo he tenido la suerte de jugar dos partidos y ahora me toca vivir el otro lado. Yo trabajo día a día para ganarme un puesto, los entrenamientos, voy a seguir con la misma ilusión, con las mismas ganas y a esperar que llegue mi momento, que estoy convencido que en algún momento llegara. Al llegar a este punto de la temporada, antes de que comenzara, ¿esperabais estar con más puntos o cómo estáis ahora? Bueno, eso es complicado, la verdad que como ha sido la pretemporada, también al principio pensábamos que la primera victoria igual no llegaría tan pronto, luego hemos hecho un buen partido allí, yo creo que estamos en una situación relativamente buena, estamos fuera del descenso que es el objetivo y ahora tenemos un partido en casa en el que ya hemos ganado, ya nos hemos sacado ese peso y ya te digo que tenemos muchas ganas de enfrentarnos ya y de ganar ese partido para estar más tranquilos. Llega fuerte el Getafe, ¿no? Obviamente todos los que llegan a los Cármenes llegan en su mejor momento. Sí, la verdad que sí, estamos enfrentándonos a equipos que siempre llegan en un buen momento, el fin de Sanapas del Villarreal, pues ya vimos que es un equipo que está muy bien trabajado y que es un gran equipo y ahora el Getafe pues viene en una racha buena. Pero bueno, los Cármenes nosotros no tememos a nadie, tenemos mucha fe en nuestro equipo, en nuestro juego, así que intentaremos ganar. La línea seguirá la del partido de la Telfic Club de Vivaldo, que fue quizá de lo más completo de esta temporada. Sí, yo creo que los dos partidos de casa, los últimos, fueron dos partidos en los que el equipo mereció más, se presionó más arriba, hemos tenido más contacto con el balón y bueno, yo creo que esa es la idea, ¿no? De intentar combinar un poco más y tener más ocasiones de gol para llevar los partidos. ¿Precio y ayer de allá los conocías, cómo va tu compenetración con Iturra? Bien, he jugado un partido con él solamente en Vigo y me he encontrado muy cómodo y en los entrenamientos cuando me coincidí con él también, ¿no? En general con todos, la verdad, me entiendo bastante bien y con Iturra, pues también son jugadores con los que estoy bien. ¿Tu sensación, Fran, es que Ricas Alcaraz ha encontrado ya a su pareja de medio centros o crees que ya ha rotado con todo el partido? Bueno, está claro que llevaba dos partidos con Iturra Recio y el último partido se ha metido a Lleda. Hasta ahora hemos jugado muchos, ¿no?, con diferente pareja. Ahora mismo yo creo que tiene una idea más clara, ¿no?, que al principio, pero yo creo que esto da muchas vueltas y muchos partidos y lo importante ahora mismo es que el equipo vaya bien y sume puntos, ¿no?, pero está claro que el míster ya va teniendo una idea de la once que quiere y, bueno, lo demás intentaremos estar fuertes para ponérselo difícil. Con respecto a tu máximo nivel, ¿a qué porcentaje dirías que está ahora mismo? Bueno, yo a nivel de entrenamiento me encuentro a muy buen nivel, ¿no? Está claro que lo que necesitas es partidos para encontrarte lo mejor posible, tener continuidad es lo que hace falta, ¿no?, cuando tienes muchos meses sin jugar, pero yo a lo mismo me encuentro muy bien, a buen nivel y creo que cuando me llegue el momento lo aprovecharé.